A los ojos te pido mirarte, a los ojos amelo, quiero ver muy dentro de tu corazón Quiero ver ese brillo de nuevo, resplandor de tus ojos sinceros, el olor y la alegría que guardas en tu interior Solo así podré decirte que yo, que yo me enamore de ti, porque tú eres noble y sencilla de corazón Solo así podré decirte que yo, que yo me enamore de ti, porque tú eres noble y sencilla de corazón Quiero ser una parte de tu vida, compartir las tristes alegrías y así daremos la felicidad Aquellos a quienes queremos, aquellos a quienes nos odian, lucharemos nosotros por un fundamento Solo así daremos una sonrisa, a cada tristeza, a cada amor, porque nada es imposible, si estás junto a mi El dolor del pasado, aunque quiere la nostalgia, de muchas tristezas, sombras del recuerdo, aún vive en mi Pero para poder olvidar lo vivido, y así borrar toda amargura, amada sin medir, por siempre mi nación Solo así podremos vencer el ayer, el ayer que se hizo presente, hoy porque el futuro del mañana Nuestro será Nuestro será Como expresar en palabras lo que siento, ya que no basta decir un te quiero Es expresar que melodía, si me enamore de ti Tengo tanto miedo a perderte, de que te alejes de mi por quererte, tengo tanto miedo a perder la risa Por eso hoy te quiero cantar, cantarte mi canción, por el amor más puro y noble del corazón Solo así podría decirte que yo, que yo me enamore de ti Porque tú eres noble, y se sienta mi corazón Amor 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 Amor